¿Con qué esas caritas? No esperaban que Belén nos abandonara, ¿no? Eso es mentira, Belén nunca nos va a dejar. ¿Ah, sí? ¿Y entonces dónde está? Señorita Torres, vuelvo a su lugar. Este es mi lugar, al lado de mis chicos. Eso lo voy a decidir yo. Por supuesto, por supuesto. ¿Su señoría? Sí. Coincidirá conmigo en que esa carta da por terminado este juicio. La señora Belén Méndez Ayala ha renunciado por escrito a la adopción de estos niños. Su marido, el señor Alejo Méndez Ayala, reconoció la firma de su esposa. Solicitamos entonces que se dicte sentencia. Y que los niños retomen su vida normal en el hogar Rincón de Luz, bajo la eficiente dirección de mi cliente, la señorita Martirio Torres. Objeción, su señoría. Aún faltan muchos elementos que evaluar. ¿Si alguno sirve para desmentir la carta firmada por la señora Méndez Ayala? Esta corte entra en un breve receso que usaré para redactar la sentencia. De pie, señoría, la honorable esposa Leticia Corbarán. ¿Por qué no nos voy a aclarar todo? ¿Por qué nos dejó? Ni se te ocurra decir eso, Patricio. Acá está pasando bien muy raro. Sí, que nos dejó ser mamá. En minutos más, la jueza Corbarán dará a conocer su veredicto. Y por lo visto y oído, todo está perdido para los chicos de Rincón de Luz, quienes aún no logran reponerse de la terrible noticia de haber sido abandonados por Belén Méndez Ayala, la mujer que decía quererlos como si fueran sus propios hijos. ¿Cuándo se enteró Ronia? Sí, Lucía Villago también. Uno de los tres vino al juicio. Mejor. Por lo menos no tuvieron que sufrir acá en la corte. Sí, cuando se enteren ya va a estar todo listo. ¡Yo no quiero vivir con esta bruja! Nosotros tampoco. Pero hay que honcársela. Chicos, tranquilícense porque todavía no está dicha la última palabra. Acá pasa algo muy rápido. ¡Vamos, carajo! Todavía no entiendo cómo hizo para conseguir esa carta firmada por la señora Belén Méndez Ayala. Se dice el pecado, pero no es el pecador. Además, el fin justifica a los medios. Nadia, Nadia, cálmate, por favor. Todo va a salir bien. ¡Mentira! ¡Yo no le creo a nada, mujer! ¡No! Por favor, te maten. ¡No! ¡No quiero escuchar a nadie! ¡No quiero escuchar a nadie! ¡No! ¡Ay, hijita! Yo sé que es difícil de aceptar. Pero Belén lo dijo. ¡Vente! ¡Cachate! ¿Por qué? ¡La está amenazando, Martínio! ¡Ven, ya que le voy a provocar! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó acá? ¡Que le quiere pegar a Nadia! ¡No le quiero! 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 ¡Ay, qué ridiculez! A mí, la única que les hizo daño fue Belén. ¡Pero no importa! ¡No me importa! Yo con el tiempo voy a sanar esa herida y vamos a comenzar una nueva vida. ¡Qué era el infierno! Y ya la sala está repleta, esperando el veredicto de la jueza Corbarán. En realidad, solo un milagro puede salvar a estos chicos de quedar bajo la custodia de Martirio Torres. De pie, la honorable jueza Leticia Corbarán está en la sala. Vamos, Averio. Llegó la hora de la verdad. Que Dios ayude a estos pequeñitos. ¡Queremos volver a Belén! ¡No queremos vivir con esta bruja! ¡Silencio en la sala! Esta corte arribó a un veredicto y pasará a dictar sentencia. Vamos a esperar todos a Belén. ¡Sí! 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 ¡Silencio en mi piel! ¡Yo también! Orden en la sala. Chicos, yo sé que los resultados no son los que ustedes quieren, pero bueno, las evidencias son claras. ¿Qué quiere decir evidencia? La carta, la ausencia misma de Belén, son pruebas que hacen que el resultado del juicio no sea nada más que uno. En el caso Méndez Ayala contra Martirio Torres, esta corte evaluó los dichos de los involucrados y las pruebas aportadas por las partes y, por lo tanto, sentencia que la adopción de los menores residentes en el hogar Rincón de Luz no será autorizada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Silencio, silencio en la sala. ¡No, no, no! Su señoría, usted tiene que detener la sentencia. Martirio Torres es una mujer que está enferma. Maltrató a muchos chicos en el hogar Paredes Blancas. ¡Augreción! La señora Méndez Ayala no tiene pruebas de esa acusación. ¡Tengo pruebas! ¡Tengo pruebas! Yo tengo las pruebas. Nora, ¿qué otra su vida en el hogar Paredes Blancas? Nora, no te metí bien, ¿sí? Por favor, no estás conmigo. No te voy a hacer daño. ¿Sí? Martirio era responsable en el hogar Paredes Blancas. Y escribió este libro. ¿Dónde está el llamado proceso de aprendizaje, como dice ella? Pero es mentira. Acá está todo el horror que vivieron esos chicos. Es una prega. ¡Contesto! No al hogar. Continúe, señora Méndez Ayala. Nora. Nora es una chica que vivió ahí. Y vivió en carne propia. Todos los castigos de martirio. Nora, yo necesito que vos hables. Y que le cuentes a todo el mundo lo que te hacía martirio cuando eras chiquita y vivías en el hogar. Nora, por favor, te pido. Necesito que hables. Estás conmigo. Nadie te va a hacer daño. Habla. Contales qué es lo que te hacía martirio. Por favor. Querida. Hablarnos, por favor. ¿Qué te pasó en el hogar? Martirio siempre me lastimaba. ¿Qué te pasó en el hogar? Norita. Norita, ¿qué decís? Si yo siempre me ocupé de vos, te enseñaré a escribir, querida. Decíles la verdad a estos señores, que siempre fuiste una niñita muy enferma. Yo personalmente te cuidaba en tus recaídas. No. Lo único que hice yo, querida, fue educarlos, protegerlos. Mentira. ¿Usted lo que hizo por final días? No. Sos una mentirosa. Mentirosa. Yo los quise. Los quise como a mis hijos. De la misma manera en que los quiero a todos ellos. Usted no es mi mamá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero, pero, pero, silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No tengas de vos! ¡Tonta! ¡Deténgan inmediatamente a la señorita Martirio Torres! ¡Ustedes decantos! ¡Silencio! ¡Silencio, la cara! ¡No! Señora Méndez Ayala. Señor Méndez Ayala. A partir de este momento se hace efectiva la solicitud de adopción que ustedes presentaban. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!